Es Puch medio... Minos, si fuera tu morbi ya hubiera ganado otra Chicuelo, no comento Ah, mierda ¿Lo juzgué? ¿Cómo? Oh, lo han negado el mago, lo han negado el mago ¿Y ahora? ¿Lo han negado, Mara? ¡Salt el puero, Madara! No, no le tengo el mago ¡Qué de mí, qué feo! Eres chistoso, Minos, botar ahí su cuerpo Hacen el cuerpo de Ori, ¿eh? ¿Qué es muy bien, Mara? ¿Fuera cómplica con... con cámara? Y aquí era 4 Ah, Liu, que peloco, a Liu, que métele Uy No, mime, no apagas eso Ojo con la Marcy Off, ¡ojo con la Marcy Off! ¡Ojo! La Marcy Off es el único problema Parece que muere el tor... ¡Está oliado, está oliado, weón! Sí, está oliado Están dudando de Aster Esto no me gusta nada que esté dudando de Aster No, 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 weón Es que esos seres combinados con el Omnium Son dos seres de fuerza ¿Se muere monete? ¡Muere con un chopper! Jodas monete, solo tenes que jugar tranquilo monete El Puch con repel, ¿muerrá? No, no muere No te voy a decir que la Morphine lo va a copiar Y todo el mundo le va a sacar la caca al Puch Porque le baja vida, le baja esta residencia de estado Todo le baja, ahí es donde lo van a gomear Y el Orr es de la power run, ¿no? Lo ha mordido Ha limpio, ha limpio ahora Ahora ¡Muuh! ¡Muuh! Solo díganme como hace esto Se lo va a acotar a los... Y a Moni ya esta Free Farm arriba ya Ya ganó, ya ganó Ya ganó, ya ganó Escuchame, Gericho Mano, desde que Madara hizo que ganaba el liquido cero Todo, Aster Mami, en que momento, en que momento hable este imbécil Pre-match, pre-match lo dijo, pre-match Pero, ¿puedo mutearlo? Es que mutearlo ¿Qué? ¿A ustedes la escuchan a Madara? ¿A ustedes la escuchan Gericho? Sí, bebo, debo mutearlo, cabrón Tengo muteado hace como dos semanas ¿Qué van a dar para dar aquí? Uy, muere ¿Por qué la Marcia está tan poco neta, bebo? Oh, está reseazo ¿Qué fue? Uy, ¿y ahora? Ah, tiró la tercera vez, ¿no? Tercera del Pudda Veamos la Matumba peleando ¿Cuánto da de? ¿Cuánto da de? ¿Cuánto da de? Bueno muchachos, pero es un Cobra Kai creo ¿Cuánta resistencia mágica da, la tercera del Pudda? ¿100? No, eso, eso Bloquea daño, bloquea daño Bloquea todo tipo de daño Hay un daño, ok Sí, la roteada no le hace nada Esa es una manera que Madara puede escapar en unos segundos Pero ahora... ¡Hug Potential! A ver ¿Cuánto da de? ¿Cuánto da de? Estoy buscando la razón Para el Lincolín Si es un miembro 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 Mike, ¿no? Por eso es malcriadazo, huevón Ah, huevón Se murió Mike ¿Por qué malcriado, huevón? Ah, no, mal, 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 mal ¿Por qué malcriado? Es Thor, huevón Mike Mike Tyson, se murió Oye Mike Tyson, huevón Mike Tyson muy malcriado, ya Oye, huevón Estaba con 3-0 y se me echaba a los 3, huevón Mike Para el cerdo Para el cerdo El cerdo no muere con el repel, ¿no? Para el cerdo, para el cerdo Para el cerdo, para el cerdo Para el cerdo, para el cerdo Para el cerdo Para el cerdo Para el cerdo Yo confío en Moisés Moisés me ha cargado mejores Yo creo que sí lo matan dos veces al cerdo, ¿eh? ¿De quién confía, mamá? Moisés El pucho puede caer muy rápido ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Creo que lo van a salvar ¡Ay, el hombre! No me asustes de decirlo ¡Ay, lo salvó, lo salvó! ¡Ay, qué gozo, huevón! ¿Qué? ¿Qué gozo? ¿Por qué el pucho se fue? ¿Lo forció? Matumba lo jaló, Matumba lo jaló ¡Ah, Matumba lo jaló! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Qué danos! Oye Homano, si moría la Marcia era champion ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, cara! ¡Buen kill, huevón! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! 20 segundos para el Exit 20 segundos, 20 segundos Glyph todavía, otro Glyph Muchas gracias Aisito ¿De dónde salió otro Glyph? La Torre, la Torre 19 8 Tiene BKB, tiene BKB Qué asado Ahora explícame Mira cómo muere este Puch Bueno ganó Aster Están de asados Hay un Skadi, esta vez hay de copiar bien Si no lo copia al Puch Ay qué buen smog A ver Al OVNI directo Ay no murió Se murió Se murió el OVNI Se murió en Nickelodeon Se murió en Matumba No, despídete, cántalo Cántalo, cántalo, cántalo Yo solo quiero recordar Solo quiero recordar que todos los que están en este disco Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Rampage Rampage, Rampage no Rampage Rampage Plin Rampage Rampage Mano, qué difícil será sacar a un Agami Primo, por favor Un Agami en el Storm No? Y nada más Pero el Agami en el Storm Osea, el Agami en el Storm es que estén juntos, no? Los de Aster Estos eran los que tenían que hacer Aster No, pero ahí chapaban a todos Chapaba a 3 Chapaba a 3 Pero ahí no tiene sed No huelan en el Storm Se lo cachan a mi Es el es sin hablar Yo creo que lo van cantando el Shishi Ya es para allá Acaba en el bebé Acaba en el Roshan Imposible Un Centrisote Eso ya quiero de malcriado Ay, ay, ay Uy Oh, uff Lo hookea, el Pugue Digo, el Morphine, tiene hook El Morphine hookea? Tiene hook, tiene hook Ay, ay, ay Forty, 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 Forty Ay, ay, ahí sube el chato Sube, sube, sube Pudió el tato Oye Oh, o Ay 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 Se lo cachan a SAI Ay, ay 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 Con una Gummy Es una p*** piola Ay Ay Cobra, acá hay Al, acá cobras, acá cobras A? Cobra, acá Acá cobras Sí, cobras Cibulín dulce Ahora sí puedes limpiarte bien el culito Mariano y si ahí jalaba los cinco a con el cetro Wow la mieres en vay vay fue a cuanta tiempo yon ANDY moc no yo entendia tercera 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 pero de que reis liga aguanta todo 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 mágico todo todo ya despidete de tu me da parte se acabó tu ficha despidete de tu me da parte ya para que ella defiende enfocada mierda ay 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 llama tumba a cantar cuando lo vejas que están asados